Música Música Eddy Música 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 ¡Mamá! La Lili La Lili Pazazaz Pazazaz La Lili se me va a comunicar La Lili se me va a comunicar Aena никто y yo ¿Pero cómo uno? ¡Dónde uno! ¡Pero cómo uno! Sabe cuando una escuela El wives de Día ¿Qué es la Lili? ¿Qué es la Lili en la República? ¡Suscríbete al canal! ¡Te amo! ¡Mamá, mira qué azucle! ¡Mamá, mira qué azucle! ¡Una cuchada! Ya no pasa nada ya. ¿Por qué? Ya no. ¿Por qué? ¡No pasa nada! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Ja, hola! ¡Sus ojos blancos son los espiales! ¡oooo cool! ¡Maki! ¡Maki! ¡Míralo! ¡Mamá, saca la patrénlo! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Leo! ¡Enseñale a Leidy! ¡Enseñale a Leidy a nadar! ¡A ver Leidy, nada! ¡Venga, va! ¡Tu mamá dice como el Roma! ¡No! ¡A ver! ¡No! ¡Papá! ¡Papacito! ¡Papá, papá! ¡A ver! ¡Para grabar a la bella! ¿Puedes grabar, papá? Ya? Ya? Párate más allá que no te veo Ahora Enseñador como que va a ponerse a alguien Ven a ponerse a alguien Ven a ponerse a alguien Ven a ponerse a alguien Ahí vemos a Leidy que está aprendiendo a nadar, ahí Don Robert le está enseñando, dándole instrucciones. Ahí va, ve. No la dejan aprender a la niña. Ahí vemos. Ahí vemos. No alza la cabeza, va por dentro el agua, como el rape, que lo ha hecho la madre, como el rape. Lady, mal fondo, mal fondo, es que ahí no vas a aprender. Pero más al fondo. Pero déjala, mi amor, déjala en un sitio, mira, allá en el tronco, en la raíz, déjalas ahí para que después las fojas. Porque ahí se te mueren, pues. No, es que no tienen agua. No paren, Lady, que pierda la práctica. Víctor, Víctor, préstale los manguitos de Gerard a Leidy. Gerard, préstale los manguitos a Leidy. Víctor, préstale los manguitos. Víctor, préstale los manguitos a Leidy. 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 Víctor, préccks. Víctor, cuánd bar con la forma, dónde vamos a ir. Víctor, cuándoritis a Leidy. Ihreappro, cuándoritis a Leidy. Víctor, cuándoritis a Leidy. Cuándor la cámara, cuándoritis a Leidy. Víctor, cuándoritis a Leidy. ¿Qué? Cuando me sé que me iré al otro río Ah, al otro río Sí, está acá Aquí Por allá Yo me voy al otro río ¿Qué? ¿Te dejé mi llave por aquí o no? ¿Por qué está por aquí tirando? ¿Tienes la toalla? ¿Y era? ¿Yo sí? ¿Tienes la toalla? Yo me voy allá, mira No se hierro No ¿Qué? ¿No se río? Vamos ¿No? Me va a hacer cierto Se está durmiendo Para arriba no Dice el año 92 Para abajo Leidy, Leidy, estoy grabando, luego ves el fallo, ¿qué haces? Ahí viene la lancha por lady, viene la lancha por lady. Sí. ¡Gracias! 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 ¡Qué precioso! ¡Vamos para allá! ¿Y ahí los chicos? ¿Dónde están? ¡Vamos! ¡Vamos! Va, viene, viene Vá, Kalinches se quería grabar ya le puso play ahí va Mr. Carlin como un Spiderman ¿te empujo o qué? y se va ahí, ahí pues suédate que lo tengo ojate hoy pero pónsate más allá cuidado un poco más, le pido que me pase el vídeo bueno, pues una mes y ya tienes que coger mucha de la inercia ¿qué es? ¿cuándo? no sé, aquí es la inercia no, aquí no es la inercia no, ya te empujo tienes que tirar a la primera con mucha inercia el calo se ha mesido se ha mesido y luego se ha tirado no, ¿sabes qué pasa? aquí es tu hierba es tu trozo hombre, no vas a hacer a ti mismo y si no le pasa nada cuando yo no se lo rola dale, dale vamos a ver otra vez ¿cómo que trozo esto? ¿que no está echado? no, te toca ni seguro ahí hay algo que aduñan ¿dónde? 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 el monstruo el monstruo del pantano va Cali va Cali venga, va va, va, va va, va, lo último, lo último Guillermo, trae un poco la cámara para acá ya está, ya está enfocada no, pero que vea aquí la caída ya está, pues ya está, pues ya te ponga el sopa ya te ponga el sopa es como si te quieres la mirada sin todas las ruedas ya está, ya está ya está ¿sabes cómo se corren los esquimales? que malo graba, graba, tío graba, graba, tío que esto era tira, va no mira, pero mira cómo acercarla mira, va es que a mí me da miedo que regrese para atrás y no me caiga no, porque es que la primera tiene que explicar un, dos un, dos listo listo hola listo venga, va, vamos mano, mira una, dos y tres vamos sal, sal, sal sal, sal, sal ya, ya, ya sal, sal, sal sal, sal, sal no, 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 no no, no, no te tires baja, baja, baja baja aquí, baja aquí otra vez ¿por qué? que tienes que coger a la primera tirada porque te estabas vejiendo... esa hay carrerilla y te enganchas ahí venga, vamos yo a la primera claro, cogiendo carrerilla a la primera si no te empujo si quieres te empujo ya, ya, ahora mira que suerte tiene mira que suerte tiene ha ganado un metro te da la energía el metro de Barcelona o el de New York yo me tiraría pero me a cojones caer mal es que la primera se tiene que tirar va, daño tira tira yo me he tirado pero que las piedras son mal yo te tiro yo te tiro tiempo ¿quien va? eh venga, va Víctor pasa para abajo venga, Víctor venga, Víctor venga, venga no mames, güey Víctor no, no, Víctor 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 yo te empujo yo te empujo y cuando ella te suelta o no, mira o primero si quieres salta así salta así y aquí está Víctor así así yo te empujo con fuerza yo te empujo con fuerza grávalo y te suelta ¿qué pasa? estoy grabando pero cae los pies rey cae el pará sigue echarnos una foto de Santi no, está bien venga venga, venga, va va, Guillermo venga, va le voy a hacerlo, va ya está yo ya lo demostró yo no sé nadar yo ya no sabe nadar nada de nada nada de nada venga, Víctor venga, Víctor venga, Víctor que vergüenza, Víctor venga, Víctor venga, venga ve, venga, Víctor ya quisieras venga, Víctor venga, Víctor venga venga venga, Víctor venga, Víctor pero si no te vas a morir, mujer que te muevió Ya lo vemos a Victor. ¡Víctor! ¡Vamos, Julio! ¡Vamos, Julio! ¡Vamos, Julio! No, no escucha la música ahí. Elisabeth, ¿y quién dice que no vayan a la disco? ¿Y quién dice que no vamos a ir a la disco? ¡Vamos, Julio! ¡Venga, va! ¡Venga, ahora! ¡Venga la foto, tío! ¡Hala! ¡Hala! ¡Venga, coge fuerza! que te echo la foto no? la caigo ahi la caigo ahi ya venga empujo ella se esta quejando ya me arrepente venga va ya cuidado un ocho un ocho por aqui tienes que salir por aqui ven por aqui venga va subia a los niños va cuesta no te creas uno dos tres cuesta eh a la primera te sueltas no hay que pensarselo tu tranquila ya veras que si venga uno dos tres ahora sueldate muy bien muy bien muy bien es la que lo ha hecho mejor lo siento con una victoria mi victoria mi victoria mirame mirame ha sido guay eh si tío pero me volvi a hacer daño un 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 Gracias. ¿Qué les pasa? ¡Ey! ¡Ey! ¡Leo! 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 han corrido porque estaban viendo a este perro como ha corrido la helica con la leo viendo a este perro como la seguía eso fue bueno no 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 Siento que estoy vagando alguna vez Solo por caminar el camino aquel Lleva al lugar donde nos conocemos Tratando de hallar a esa mujer Y me sigo, mi vieja Paro 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 Que más puedo hacer si ya me cansé, si ya me cansé Me tienes ganas con mirada de relatar ¿Por qué disimulas que no sientes nada por mí? Si cuando caminas, cuando se entora me llamo a más Es que te viva y hace, en las zonas de noche Gracias por ver De lo que se hace en tu corazón Dale luz de rey de amor Dime, dime, dime Dime, dime, dime Dime, dime, dime Abre tus alas Voy a lamentar Voy a hacer maravillas Te voy a enseñar Lo poco de la vida Dale luz de rey de amor Si tú sabes que tú sientes lo mismo por mí ¿Por qué te escondes? Pero, oye Clámate así, no te claves así Así Dime, dime, dime Dime, dime, dime Pero, ve, ve, ve Ve aquí ¡Vamos, ve, 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 ve! Caliche, es de cabeza, no de plano. Te suena el plano. Por eso es que tiene que ir a caer así. Lady, así, pero allá. Si sabe la área, lo que pasa es que se ahoga pronto. Eso es. Ahí cambia, ve. Ahí ya cambia, claro. Ahí ya cambió, pero está muy cerca al muro. Tiene que ser lanzarte y tratar de caer así. A ver, Lady, lánzate. Si usted sabe añadar, mi hijita. Ya sentí frijito. Lady, Lady. Está tomando la foto ahí. Pero que no queme la panza. Tiene que tratar de hacerlo así. La cabeza hacia el agua, no la panza al agua. Lady. Lady, llama a la mamá. Que le tome una desde ahí. Que le tome una foto desde ahí. Lady. Láez. Oh, Dios. ¡Vamos, vamos! Ahí es hondo, ahí es hondo. Del murito que sale más frotante, no es hondo. Del murito que está más salido, ese de ahí para acá ya es fresco. Subeo, veo. Mira que nada está allá. ¡Se termina, se termina! ¡Venga, valeo! ¡Venga, tranquila! ¡Que va, que va! ¡Que va, que va! ¡Venga, va, va! ¡Venga! ¡Carada! ¡No, miren, no miren! ¡Pírate de una! ¡Carada! ¡No, miren! ¡Ay, que te fallo! ¡Yo, qué! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Pírate de una! ¡A ver, muchas gracias! ¡Vamos! 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 ¡Ooooh! ¡No! ¡No, miren! ¡Vamos! ¡Ya terminó! ¡Vamos! 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 ¡Pero no lo acuerdas de que estuve! ¡Venga, nos vemos a Víctor ahí mañana! Ha sido el primero que ha entrado ahí al lago. ¡Venga, va! ¡Vamos! ¡Leo! ¿Quieres? Vale, pero a mí no me copia, pero a mí no me copia, porque yo me gusto que me voy a encontrar. Yo ya quiero comer, mamá. Tengo hambre. ¡Girán! 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 ¡Aquí estaba! ¡Girán! ¡Aquí está la silla! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!